¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues yo también aquí, tumbadito. El vídeo que me gustaría hacer hoy sería He acabado la Maratón de Barcelona, llegas a mitad de semana, estás destrozado y no te aguantas. Ah, por cierto, aquí abajo dejo el enlace de la llegada a la Maratón de Barcelona con tres superhéroes. Pues el vídeo que me gustaría hacer hoy sería Hoy toca relax, descansar y toca un poco de masaje, toca un poco de baño turco, toca un poco de spa en un sitio encantador como es este. Fijaos que os lo voy a enseñar. ¿Qué os parece? Este es en San Juan. Vosotros sabéis que yo tengo una especial debilidad con las bañeras. Te pones aquí, en esta bañera, luego te pasas por la ducha y mientras vas viendo esto. No está mal, ¿eh? De repente ves una suite presidencial, que esta es la suite presidencial del hotel Meliá Barcelona Sky, y dices, oh, mira, mira, uy, 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 y dices, pero si es más grande que mi piso. El tema es que hoy estamos aquí para un rodaje. Y para el rodaje vamos a necesitar todo esto. Es un rodaje para una marca, no podemos decir cuál, ya lo veréis si sale la cosa, donde está Gina Tost, donde está Roba Mercy Yellow, donde está Diego, donde está Mar de Otero, donde está Alba, y es un rodaje de Gordotzin. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para rodar? Bueno, un poco lo de siempre. En este caso, la Nex, la Nex, bueno, objetivos tan no sé qué, también grabaremos cosas en móvil. Entonces hoy estreno este bicharraco, que aún no he tenido tiempo de trastearlo, porque son los premios Action. Sony es uno de los patrocinadores de la fiesta, y entonces yo hago de presentador en la sala Polo, y ahora me estoy preparando un speech inicial con esto. Un poco de saunita, ya veis que no me quito la gorra ni para meterme aquí. Ojo, que lo que abro ahora es el baño de vapor. A ver, entenderéis el porqué. Aquí está la cosa para poner las piernas en remojo, bueno, a no ser que todavía fuera vestido. Un poco de duchita relajante. Y para acabar, y cuando ya no puedes más... Ay, pero que me voy poniendo en el sitio más agilito. ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Pues bueno, nada, esto del spa lo tendremos que hacer otro día, porque no podía ser. Hoy tocaba trabajar de lo lindo. Vamos a ir al país sin hacer ruido. Ya está grabando. Estamos en el hotel. A ver cómo pesa esto. Esto es rápido. A ver. Ahí está Dieguito. La de Verdes, Alba. Mar de Otero. Marse y Gina. Adiós. Son valentes y encantados de conocerles. Un placer. Alba es la super... Aquí estamos. Hoy tocaba entreno de dos horas de bici. Y como si Mahoma no va a la montaña. La montaña va a Mahoma o al ciclista o a donde sea. Ha tocado aquí darle dos horitas de bicul a Saco. Estudiando el guión de los Premios Action. Premios Action de esta noche en Sala Polo. Último repasillo. Bicicleta a sudar y para la Sala Polo. Pues nada, esto ya es la Sala Polo. Espera que esto se pone oscuro. Porque vamos a ir a la presentación de los Premios Action 2014. Pedazo de escenario, señora. Hei, desesperado. Desesperado. Anda, que como no vigilen los de Casio G-Shock, me voy a recenciar aquí unos relojitos que marcan la hora. Pero bien esto. Aquí están los de realización. Si algo sale mal, por supuesto. Culpa de nuestra. Diré, realización, me cago, puesto muerto. Y entonces, la has liado tú, pero tampoco se nota demasiado. Señoras y señores, fuerte aplauso para la Gala Premios Action 2014. Para los organizadores, para los patrocinadores, pero sobre todo para el público, los que estáis aquí y los que están en casa viéndolos. Sobre todo también para los riders, para los fotógrafos, para los camarógrafos y también para los rookies de este año. Fuerte, fuerte aplauso para los Premios Action 2014. Dale, dale, hombre, dale, dale, dale. Dale, un poco más, un poco más, un poco más. Un poco más, un poco más. Para, para, para. Bien, ahí, con esa cámara, está el sector de los borrachos. Bien, muy bien. Páralo, páralo, porque claro, pasa una cosa. Esto es una gala. Entonces, en una gala se dan muchos premios sube mucha gente. Esto se va a dilatar, va a durar mucho rato. Y hay madres de los riders que están en casa diciendo, ay, ya dije yo que mi hijo haría alguna cosa de provecho. Esto sobre todo en los pueblos pasa mucho, ¿no? Entonces, si de repente ahora empezáis la gala y os quedáis sin aplausos, solo empezar, hostia, va a ser una putada porque cuando el hijo de la señora papita gane el premio, dirá, ay, a la nena guiñata el premio y la gente ya no le quedan aplausos. Entonces, vamos a hacer un ensayo y con esto empezamos la gala ya para que el aplauso no sea ni mucho ni muy poco. Por favor, fuerte aplauso para el ganador. A ver cómo lo hacéis esto. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Hasta aquí. Dicho lo cual, me presento. Me llamo Valentín San Juan. Soy presentador de dos programas. Uno en TV3 que se llama Ticket Ads y otro en Internet que se llama Visto lo visto. Como veis, llevo una gorra, llevo unas zapatillas, voy en longboard a todas partes y de repente vienen entrevistados. Invitar a Berto Romero, hostia, Berto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hijo mío? Ahí cepillándole porque es el entrevistado. Y de repente el tío decirte, oye, Valentín, ¿te has dado cuenta que llevas gorra todo el rato? Y yo, bueno, sí, Berto, es que normalmente la lleva. Y me dice, digo, todo esto caso real. Si llevas gorra, y aquí hay unos cuantos que la lleváis, pueden pasar dos cosas. Uno, que seas americano o dos, que seas reponedor del súper. Así que, bueno, en fin, hoy como mínimo me siento en mi salsa. Señoras y señores, ahora sí que voy a pedir un fuerte aplauso porque este es de la organización y hay que aplaudirle fuerte porque si no, o el año que viene o no harán los premios o las harán y no me contratarán a mí. Y entonces yo soy autónomo y tengo que facturar, nena, ya sabes. Fuerte aplauso para Marcos Heredia, de Tricon. Todo tuyo y mucha suerte.